5 Santa Claus captados y vistos en la vida real Durante estas fechas millones de personas en el mundo celebran la Navidad y los preparativos empiezan desde el primero de diciembre cuando las casas se llenan de luces, adornos, árboles navideños y todas las personas esperan con ansias la noche buena para abrir los regalos que Papá Noé los Santa Claus deja en cada una de las casas. Es por eso que hoy veremos 5 Santa Claus captados y vistos en la vida real. Número 5. La mañana siguiente a la noche buena unos jóvenes decidieron explorar una casa abandonada ubicada muy cerca al lugar de donde viven ya que las personas de ese lugar afirman que cada noche del 24 de diciembre en la casa se escuchan unos gritos muy extraños como si el lugar estuviera embrujado. Luego de sobrevolar el lugar por varias horas logran captar a una persona con un traje rojo muy parecido a Santa Claus además llevaba consigo la famosa bolsa roja de los regalos. Pero algo no andaba muy bien con este Santa ya que actuaba de una manera misteriosa y empezó a perseguir a los jóvenes. Número 4. A vísperas de Navidad nuestro amigo Jester se encontraba descansando en su casa bien en el abrigado en su cama ya que por el fuerte frío que hacía no quería salir de pronto se empezaron a escuchar unos golpes muy extraños sobre su tejado. Decidido a descubrir de qué se trataba utilizó su dron y grande fue su sorpresa al ver que el mismísimo Santa lo estaba visitando y a través de la ventana de su segundo piso ingresa a su casa. El joven youtuber va rápidamente a darle el encuentro pero esta vez Santa fue más rápido que él lo bueno es que dejó su árbol navideño lleno de regalos. Es muy weirdo que él estaba en este pequeño río porque el chimio es en el topo, ya sabes? Así que yo me quedé cerca de él y estaba preguntando lo que estaba haciendo, tratando de saber si era aquí para darme la presencia y creo que se puede ver luego, que definitivamente fue. Ok, así que a este punto la venta de la venta estaba en el dron y estaba en el miedo, y estaba en la cama y estaba en la habitación, viendo esto ocurriendo y estoy en la habitación de la habitación, y estoy en la habitación de la habitación, flying the drone and he goes in the house I could not believe it guys it's crazy he's opening the window and this is the only way can go in eventually you guys can see there's literally like you guys see all the presents yep that's right Santa Claus delivered them I have yet to open them obviously because my roommates aren't here and that would just be unfair number three one pareja de novios quería grabar un videoblog mostrando lo hermoso que se veía su vecindario con toda la nieve que había caído el día anterior así que con ayuda de su drone empiezan a grabar desde lo más alto cuando de la nada en el cielo aparece el trineo de Santa Claus con sus ocho renos al parecer esta vez Rodolfo no acompañó a Santa los jóvenes muy impactados no sabían qué hacer ante tal sorprendente evento lo bueno es que podemos ver que el trineo está repleto de regalos let's keep our eyes peeled right now we're taking oh yo look look that's Santa that's Santa right there look he's coming straight at us oh my god yo guys it turns off the jingle footage on a drone of freaking Santa's sleigh in the sky do you think he's gonna come to me what the hell is trauma he's going to look look I'm following him right now I'm following him oh my god look he's moving super fast yeah he's moving super fast you think he knows número 2 nuestro amigo Aldous Wall TV quiso mostrar a sus suscriptores lo hermoso que se veía su casa con toda su decoración navideña no cabe duda que Aldous se esmeró y con la cámara de su drone comenzó a grabar pero jamás imaginó que lograría captar al viejito más amado por todos los niños del mundo paseando por el techo de su casa aunque la captación dura unos segundos el vídeo es realmente sorprendente holy crap you know I kind of feel like a creep right now because we're pretty much just filming people's houses although they look really nice so if you're watching guys this house is really festive I mean look at it it is so freaking cool not gonna lie yo yo what's that yo what's that sandcloth yo yo what's that yo what's that sandcloth that's freaking weird wait hold on a sec he looks like he's walking where's he walking yo número 1 un sujeto en el país de canadá cuenta que estaba probando su nuevo drone que por fiestas navideñas se había comprado visitó un parque cerca de su casa y cuando estaba volando los cielos algo llamó mucho su atención y al acercarse se da cuenta que lo que había captado era nada más y nada menos que santa claus y al parecer se trataría de un santa jubilado ya que también se puede ver su casa si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima chau